Gracias a quienes consultan los reportes de Grupo Sura al segundo trimestre del 2021. En esta oportunidad queremos compartirles que los resultados consolidados a junio presentan un crecimiento de doble dígito en los ingresos operacionales, teniendo en cuenta que a pesar de los impactos de la pandemia, los ingresos se han mantenido en terreno positivo durante todo este tiempo, tanto para Suramericana como para Sur Asset Management. Esto ha sido determinante para mantener la fortaleza financiera en la coyuntura con niveles de solvencia y liquidez en todas las compañías sin excepción, para continuar acompañando a más personas y a las empresas en la región en un entorno social y económicamente más complejo. También resaltamos que los ingresos por método de participación en compañías asociadas que hacen parte del portafolio de Grupo Sura obtuvieron una cifra récord en el segundo trimestre del 2021, con una notable recuperación de lo proveniente de Bancolombia, Grupo Argos y Protección, sumado a la buena dinámica de Grupo Nutresa que, al final del día, nos ratifican los beneficios de un portafolio balanceado en industrias y geografías como el de Grupo Sura. De la mano de un crecimiento a doble dígito de los ingresos, tenemos unos gastos de operación que a junio se mantienen casi iguales a los registrados un año atrás, que reflejan todas las transformaciones en los modelos operativos de las compañías para obtener eficiencias. Con todo, alcanzamos una utilidad neta acumulada a junio que hace parte del camino de recuperación hacia los niveles vistos antes de la pandemia. En cuanto a Sur Asset Management, los resultados muestran crecimiento en todos sus negocios, alcanzando en el segundo trimestre una variación histórica del 23% en comisiones, que viene de la mano de eficiencias operativas, aspectos que impulsaron la recuperación de su utilidad neta. Y es relevante que en el negocio de ahorro para el retiro, la compañía ganara en Perú la licitación con la que espera afiliar y acompañar a 800.000 trabajadores más, una señal de sostenibilidad y de compromiso con la sociedad peruana. Frente a los resultados de Suramericana, se evidencia que el crecimiento orgánico de ingresos por primas suman cerca de 4 billones de pesos, unos mil millones de dólares a la tasa actual, y que es similar a lo que representó en prima la adquisición de activos de RCA en seis países en el 2016. Asimismo, son relevantes los esfuerzos por salvar vidas en la atención afiliados a EPS Sura en su operación en Colombia, lo cual registra una tasa de letalidad que es menor a la tasa nacional y a la global al cierre de este primer semestre. Esfuerzos como este mitigan la siniestralidad que se ha elevado durante la pandemia, sobre todo en soluciones de vida y salud. Desde la generación de valor, tiene relevancia estratégica la creación de Baxtera como otra forma de proteger la vida y desarrollar una línea de negocio con conocimiento propio e investigación en biotecnología, que va a contribuir a la independencia de biológicos para América Latina y anticiparse a los desafíos en salud pública. Finalmente, desde Grupo Sura seguimos comprometidos con crear valor a nuestros accionistas y aportar a un mayor desarrollo armónico de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.